El regreso a clases está por iniciar. Parte de los preparativos es el cuidado de los uniformes y el calzado. Este último puede recibir el cuidado por parte de los boleros. Claro que sí. Aparte de, pues el primero que nada, el calzado debe andar bien limpio para la apariencia de la persona. ¿Los niños llegan a traer su calzado aquí? Sí, vienen e incluso quieren ponerse los zapatos para darle grasa y a puestos ellos. El calzado puede durar limpio hasta una semana y las pinturas que se usan son perfectos para devolverle el brillo natural, sobre todo en los zapatos infantiles. Una semana más o menos. ¿Se cuida el calzado con la pintura que usted le pone? Sí, le da más suavidad y dura más el calzado. ¿Qué es lo que le hacen al calzado cuando lo tienen aquí? Pues primero le ponemos la tinta, crema y grasa para que se mantenga ya lubricadita la piel. Los costos de limpieza de un calzado es de aproximadamente 20 pesos y nos ayudará a cuidarlo y a tenerlos en casa por más tiempo. ¿Y llega muy maltratado el calzado de los niños? Pues normalmente sí, de la punta porque ya ve que se ponen a jugar fútbol y todo eso. ¿Y se logra rescatar el zapato con la pintura y todo esto? Sí, pintándolos y quedan bien. Este regreso a clases es especial para los pequeños y ahora nos toca a los padres el preparar hasta el mínimo detalle. Para Hola Californias, Ada Mitri.